Si te falta energía, probablemente sea porque no estás haciendo las cosas que te entusiasman. Me dijo un médico, hace exactamente 10 años, cuando le fui a pedir que me recete vitaminas porque me sentía un poco cansado, un poco desmotivado, y entonces me dijo la frase que me cambió la vida. Me dijo, la energía viene de hacer las cosas que nos entusiasman. Me acuerdo que en esa época trabajaba mucho de algo que me gustaba poco, la verdad. Entonces llegaba tarde a casa y no me quedaba nada de tiempo ni para la música ni para la escritura. Las dos cosas que más me gustan hacer en la vida. Entonces era como que vivía prácticamente al margen de mi impulso creativo y de mis ideas que iban quedando ahí como olvidadas en el camino. Pero yo me acuerdo que en aquella época lo naturalizaba un poco porque pensaba, no sé, siempre hay cosas más importantes que hacer. ¿Y quién no ha pospuesto su creatividad por cuestiones más urgentes? Lo cierto es que a todos nos gustaría tener una idea, convertirla en un proyecto, desarrollarla. Sin embargo, no siempre tenemos la posibilidad de conectarnos con nuestras ideas y dejar que nos enciendan. Ahora, no sé si vieron que hay gente creativa que hace lo que le gusta, tiene ideas, las realiza. Por ejemplo, está el que ve una oportunidad y la convierte en un emprendimiento. O el que arranca con un trazo y pinta un cuadro. O el que oye una melodía y compone una canción. ¿Cómo hacen? Es un tema que me fascina particularmente desde el día en que aquel doc me dijo esa frase. Así que me empecé a preguntar, ¿por qué algunos pueden y otros no? ¿Qué clase de habilidad tienen las personas que hacen lo que les gusta, que tienen ideas, que las realizan y que pueden superar los obstáculos que van apareciendo? Pero por sobre todo, ¿de dónde sacan el tiempo y la energía para hacerlo? Los estudié. Conversé con creativos y creativas de todos los ámbitos. Músicos, filósofos, poetas, pintores, psicólogos. Y hasta pude contactarme con uno de los ingenieros más cercanos a Steve Jobs, que me dijo algo así como que él organiza su agenda fundamentalmente en base al entusiasmo. Me pareció un enfoque muy original y muy poderoso. ¿Solemos pensar en cuánto entusiasmo nos generan las cosas que hacemos? Miren, cuando uno habla con una persona creativa y le pregunta acerca de sus ideas, lo que sucede casi automáticamente es que la persona se enciende. Y entonces en ese momento yo aprovechaba y les preguntaba, ¿cómo haces, che? Pero muchas veces me encontraba con respuestas un tanto abstractas, ¿no? Como el tipo, no sé, yo funciono así. O me conecto con la inspiración. O hay una musa que baja y me habla y yo fluyo. Y todo ese tipo de cuestiones que están buenísimas. Pero la verdad es que a mí no me alcanzaban. Porque, seamos sinceros, todos en algún momento de nuestra vida nos conectamos con algo, fluimos con algo. Oímos una vocecita que nos dice, intentalo. Sin embargo, no siempre tenemos la posibilidad de conectarnos con esa parte creativa de cada uno de nosotros. Tenía que haber algo más. Así que seguí investigando y seguí buscando hasta el día en que creo que encontré la respuesta en el lugar menos pensado. En el karate. Un arte marcial que practico desde que tengo cinco años. Primero con el sensei Hamamoto y luego con mi padre. Ambos tienen un temple especial. Es como si llevaran en la mirada la clave de algo que el resto no sabemos. Yo le digo que es como la mirada del señor Miyagi. ¿Vieron cómo mira el señor Miyagi? Así como súper enfocado. Bueno, una cosa así. Pero volviendo a las personas creativas, cierto día me di cuenta que las personas que tienen ideas y las pueden realizar superando los obstáculos también tienen ciertas habilidades especiales. Tienen sus propias rutinas y técnicas y tácticas y hábitos para avanzar a pesar de lo que se interponga. Pero por sobre todo, tienen una actitud de enfoque en su elemento, en lo que les gusta hacer, muy pero muy particular. Yo les digo que es como si fueran karatekas, pero karatekas mentales. Y creo que es exactamente eso lo que les permite superar los obstáculos que aparecen siempre en el camino de quien quiere hacer cosas. Es así como poco a poco fui encontrando una misteriosa relación entre el karate y el mundo de las ideas. Una relación que me permitiría a mí también hacer karate con mi creatividad. Y hoy quiero compartir algunas técnicas. Pero empecemos por el principio. Karate 2 significa el camino de la mano vacía. Y esto es así en parte porque originalmente el karate era un arte marcial practicada por campesinos que tenían prohibidas las armas. Entonces tenían que arreglársela con lo que tenían, sus manos y sus piernas. Pero con lo que tenían, desarrollaron destrezas y habilidades y una disciplina cuyo propósito fundamental es el conocimiento de uno mismo. Lo cual me hace acordar mucho al camino de la creatividad en el cual cuanto más uno lo recorre, más se conoce a uno mismo y más descubre que con lo que tiene puede crear mucho más de lo que imagina. Se dice que el propósito del karate es no tener que usarlo nunca. Pero en el caso de que fuera necesario, el karateka puede apelar a algunas de las siguientes tres estrategias. Evitar la confrontación, cambiar la perspectiva y actuar para desactivar el obstáculo. Evitar la confrontación significa no ir nunca al choque de lo que se nos opone, sino más bien dejarlo ser y hacerlo formar parte de lo que estamos creando. Entonces, por ejemplo, ¿se nos derramó pintura en el cuadro que estamos pintando? Bueno, intentamos hacer que la mancha forme parte de la obra. O estamos grabando una canción con la guitarra y tocamos la nota incorrecta. Bueno, nos fijamos si esa nota no puede formar parte de un nuevo arreglo. O se nos borró el último capítulo de la novela que estábamos escribiendo. ¿Quién te dice? No es una buena oportunidad para repensar esa sección. Cuando hacemos que los obstáculos formen parte de lo que estamos creando, todo el proceso se enriquece. Porque los obstáculos añaden elementos inesperados que pueden ser muy, pero muy creativos. Entonces, en lugar de confrontarlos, de enojarnos, de frustrarnos, de bajar los brazos, los hacemos parte del plan. Y eso es exactamente lo que haría un karateka. Usar la energía del oponente a su favor. A partir de ahí podemos cambiar la perspectiva. La segunda estrategia del karate. Frente a un oponente, el karateka lo que va a buscar generalmente es moverse hacia los laterales. Cambiar de eje. Porque desde los laterales puede ver mejor lo que no ve de frente. Eso en creatividad suele llamarse pensamiento lateral. Y es una estrategia que te permite descubrir posibilidades a través de ir variando ligeramente el enfoque de las cosas. Una forma muy efectiva de ejercitar el pensamiento lateral es, por ejemplo, a través de la formulación de preguntas. Entonces, la próxima vez que aparezca un problema o un obstáculo en tu camino creativo, nos preguntamos ¿qué me está queriendo decir de este problema? ¿Y cuál es la oportunidad que se oculta detrás de este obstáculo que se me está apareciendo aquí? Y si no es tan grave como parece y la más importante de todas, ¿cómo lo resolvería Superman? Todas las preguntas valen. Y todas las preguntas te pueden llevar a explorar un camino cuyo destino puede ser muy, pero muy creativo. Por eso, cada pregunta que te hagas es una especie de moverte hacia los laterales como el karateka. Desde los laterales, el karateka también tiene un mejor acceso a los puntos débiles del oponente. La tercera estrategia del karate que encuentro muy valiosa para el mundo de las ideas. Porque, ¿sabes una cosa? Todos los obstáculos tienen un punto débil. Sí. Todos los obstáculos tienen un punto débil capaz de desactivarlo o de al menos dejarnos avanzar a pesar de él. Y justamente porque son puntos débiles no requieren de grandes dosis de esfuerzo por parte nuestra, sino que más bien son una táctica, una pequeña acción que tiene el poder de hacer que aquello que te parecía insorteable se desmorone por sí mismo. La clave es buscarlo y actuar. Un ejemplo, el famoso bloqueo creativo, ¿no? La hoja en blanco está ahí y no se nos ocurre qué escribir. Tenemos dos opciones. Si nos la quedamos mirando, la hoja se nos va a hacer cada vez más grande. La otra opción es salir a buscar el punto débil de ese bloqueo creativo. Entonces, acuérdate, pequeñas acciones. Escribimos frases cortas de lo que sea, de lo que sentimos, de lo que vemos a nuestro alrededor, de lo que pensamos. Aunque no nos guste lo que salga, escribimos por el solo hecho de actuar. Y si hacemos este ejercicio, es muy probable que alguna de las cosas que hayamos escrito nos conecten un poquito más y nos inviten a desarrollarlas un poquito más. En ese momento, habremos dado con el punto débil y es muy probable que podamos seguir avanzando. Lo importante es recordar que nunca nadie superó un obstáculo de brazos cruzados. La clave es actuar. Pero para hacerlo siempre es bueno tener la mentalidad correcta, ¿no? Una especie de filosofía del enfoque creativo que te ayuda a tomar decisiones. Y en ese sentido, el karate también tiene algunas ideas para aportarnos. Mirá. Mente de principiante. El karateka, cuando entra al dojo, aunque sea cinturón negro, lo hace siempre en actitud de aprender algo nuevo. Y nosotros también, cuando entramos al espacio de nuestras ideas, de nuestra creatividad, podemos hacerlo en actitud de aprender algo nuevo incluso a través de los problemas y de los obstáculos. Mente de principiante es un recordatorio y una invitación a ejercitar la curiosidad siempre. Otro enfoque. El cinturón negro, que a diferencia de lo que muchos piensan, no es el fin. No es que uno practica karate para llegar a cinturón negro, sino que es un comienzo más. Porque el karate, así como el camino creativo, es un juego infinito. No termina nunca. Y eso significa que van a haber ideas y van a haber obstáculos. Pero ni las ideas ni los obstáculos definen el juego, sino que siempre se trata acerca de nosotros mismos y nuestra capacidad para tomar lo que suma, eludir lo que no y seguir avanzando en dirección hacia nuestras ideas para poder crearlas y crecer a través de ellas. El día que hayamos realizado nuestro proyecto nos ponemos el cinturón negro. No hay ningún problema. Pero eso no significa que hayamos terminado porque siempre va a ser el comienzo de algo más. Y la última. ¡Qué! Ese grito que hacen los karatekas cuando dan un golpe, bueno, ese grito significa la unión de toda la energía. Porque el karateka sabe que si al momento de dar un golpe toda su energía está enfocada hacia un mismo punto, el impacto va a ser mayor. Y del mismo modo, si al momento de trabajar en nuestras ideas, todos nuestros esfuerzos están enfocados hacia un mismo propósito, el impacto de nuestras acciones va a ser mayor. Y así uno puede ir haciendo un poco de karate con la mente para sintonizar con su creatividad, tener ideas, trabajar en ellas y poder superar los obstáculos que aparecen siempre en el camino de quien hace cosas. Tres estrategias del karate que nos ayudan a seguir avanzando. Evitar la confrontación, cambiar la perspectiva y actuar para desactivar el obstáculo. y tres enfoques que nos ayudan a tomar decisiones creativas. Mente de principiante, recordar que el juego no tiene fin y tratar de enfocar nuestros esfuerzos hacia un mismo propósito cada vez que nos sea posible. Eso es lo que intento hacer desde aquel día en que el doc me dijo esa frase. La energía viene de hacer las cosas que te entusiasman. Recuerdo que cuando salí del consultorio fui a mi casa y quería investigar la etimología de la palabra entusiasmo. Entonces, abrí el diccionario y leí que significa algo así como tener un dios adentro o estar lleno de un fuego que te enciende y te anima a hacer grandes cosas. Entusiasmo. En un mundo en el que muchas veces se nos quiere hacer creer que ya está todo inventado, que es más fácil consumir que crear y que para qué animarnos si podemos fallar, ¿no? No me llama la atención que también haya una pandemia de abandono de ideas, de desgano y de frustración. Por eso creo que sintonizar con nuestra creatividad, tener ideas, dejar que nos enciendan y hacer un poquito de karate con la mente cada vez que aparezca un obstáculo es tan, pero tan importante para vivir. porque la energía viene de hacer las cosas que te entusiasman. Gracias, Doc. ¡Oss!